Las niñas y los niños estarán entre los más afectados de la crisis que dejará la pandemia de COVID-19 en el mundo, alertó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien señaló que la crisis causada por el virus podría llevar a la pobreza extrema a entre 42 y 66 millones de niños, cifra que sumaría a los 386 millones que ya se encontraban en esta situación en 2019. El cierre de escuelas impuesto en 188 países indicó ya afecta a 1.500 millones de niños y jóvenes en el mundo, y aunque se sabe que varias naciones han introducido plataformas digitales en países de bajos ingresos, apenas tienen una participación de 30%. Además, con este cierre de escuelas, 239 millones de niños de 143 países deben buscar opciones alimentarias, ya que dependían de las comidas escolares como la principal fuente de nutrición diaria.